La Serenata del Perú va a ser un concierto maravilloso, donde me acompaña la orquesta y coro juveniles de Sinfonía por el Perú y también será el marco para presentar este ambicioso proyecto, este bellísimo sueño, que será en realidad, yo estoy segurísimo, y es el Centro Internacional de Excelencia Musical, que será una gran escuela de música, un referente internacional, donde no solamente los chicos de Sinfonía por el Perú, que ya tienen edad de ir a universidades, a estudiar una carrera superior, puedan cumplir su sueño de llevar a cabo una carrera profesional dentro de la música, sino también para aquel que quiera llevar una carrera musical al más alto nivel y dirigidas también a los chicos de Latinoamérica, sobre todo, que quieran llevar a cabo una carrera al más alto nivel musical. Esta escuela de música, pues queremos que sea paragonable a una Julliard School de Nueva York, o a un Curtis Institute de Filadelfia, o a un Conservatorio de Milán, o a un Conservatorio de París. O sea, queremos hacer de esta escuela algo muy bueno, con un nivel, con los mejores profesores, y con una infraestructura también adecuada para que los chicos estudien música al más alto nivel. Contamos ya con la generosa ayuda del CMO Grupo, que nos hará, pues, el necesario expediente técnico, que se trata de prácticamente los planos detallados de lo que será este edificio que albergará el Centro Internacional de Excelencia Musical. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.